Luego de un proceso de reestructura, Interjet anunció el reinicio de actividades en Nuevo León. Carlos del Valle Guerrero, director general adjunto y accionista de Interjet, anunció que la aerolínea volará desde el aeropuerto de Santa Lucía y posteriormente desde el aeropuerto de Toluca. Este concurso mercantil nos ha ayudado a hacer un blindaje para nuestra compañía, para que nosotros podamos seguir haciendo esta reestructura que es tan buena para nuestra empresa. Este concurso mercantil nos beneficiaría con temas para que nosotros podamos hacer el tema financiero de nuestra empresa más viable para poder caminar como tenemos que caminar y para poder anunciar estos vuelos. Mari Carmen Martínez, secretaria de Turismo, destacó que durante la administración actual se inauguró el vuelo Madrid en diciembre, además de la derrama económica que ha dejado para la entidad del sector turístico. De enero a julio del 2022 se tiene una derrama económica de 8.493 millones de pesos y además se tiene registrada la llegada de 1.500.139 turistas nacionales e internacionales con un porcentaje de 56 en la ocupación hotelera. El director general adjunto de Interjet dijo que los empleos serán reactivados y se convocó a los extrabajadores que se encontraban en huelga. En tanto, Iván Rivas, secretario de Economía, explicó que Nuevo León cuenta con las condiciones para convertirse en el centro logístico más importante del país. El funcionario agregó que la conexión con otros países del mundo son clave para atraer la inversión al Estado. Abriendo destinos en una primera fase al interior del país, al aeropuerto de Santa Lucía, a Toluca y en segundos nacionales e internacionales, a Cancún, a San Antonio, a Las Vegas y a San Francisco. Con estos nuevos vuelos tendremos más conexiones aéreas con Estados Unidos y con México y concluiremos una de las conexiones aéreas más importantes para este Estado, que es la de San Francisco, la cual permitirá que sigan llegando más empresas de tecnología y de vanguardia al Estado. La aerolínea anunció que devolverá el dinero a 6.000 personas que presentaron una denuncia ante Profeco luego de que compraran su boleto y no pudieron viajar. Con imágenes de Aarón Armenta, Cintia Salazar, Noticias 28.